¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal una vez más. Bienvenidos a un nuevo vídeo de aventuras, de Dragon Ball, de curiosidades, de cositas bastante interesantes, ¿no? En el canal principal os he subido hace poquito un vídeo relacionado con el Super Saiyan falso, Goku Super Saiyan falso. Y hemos visto un comentario de un suscriptor que vamos a buscar ahora mismo porque me parece realmente interesante el vídeo del suscriptor en el cual nos comenta algo realmente interesante. Os lo voy a poner en pantalla, el comentario, porque me ha parecido bastante curioso y digo, ostras, tengo que realizar un vídeo sobre esto porque me parece muy interesante, ¿vale? Lo teníamos por aquí, vale, perfecto. Este personaje, iba a decir personaje, me refiero a la cuenta de usuario, ¿no? Fersennyxe1995, no me manga, historia y más. Nos comenta en YouTube, originalmente, según la wikia de Dragon Ball Fanso, el Super Saiyan iba a ser la transformación original, pero después Akira Toriyama lo cambió y puso el Super Saiyan como todos los conocemos. Entonces, me pareció un comentario realmente, de hecho le voy a dar un me gusta, me pareció un comentario realmente increíble, ¿no? Y necesario de realizar un vídeo sobre esto, porque hay una película y porque creo que esto nos puede venir bien a todos y aprender un poquito más sobre Dragon Ball, creo que no está mal. Este canal está para eso, ¿no? Para reaccionar, voy a empezar a reaccionar también a los capítulos de Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes, pero esto, la verdad es que no está para nada mal. Bien, nos hemos ido a la wikia, a la página wiki oficial de Dragon Ball Hispano. Me hace mucha gracia porque aquí al Super Saiyan le llaman Super Saiyano. Me parece realmente increíble. Vamos a leer las partes de la wikia que tenemos aquí sobre el Super Saiyan falso para conocer un poquito más el entorno de Akira Toriyama y de dónde sale este personaje. El debut del Super Saiyan falso aparece en la película de Slug, donde sale el Namekiano famoso que se enfrenta a Goku. ¿Este realmente iba a ser el diseño original del Super Saiyan? Pues vamos a leerlo, ¿no? Tenemos una parte en la cual nos pone, nos describe el Super Saiyan falso, ¿vale? Sale, es para Son Goku, es una transformación y aparece en la película de Dragon Ball Z, Son Goku, el Super Saiyan. O así lo han traducido, ¿no? Nos pone lo siguiente, el Super Saiyan falso, Jiji Super Saiyan, es la transformación o estado obtenido por Son Goku en la película Dragon Ball Z, Son Goku, el Super Saiyan. Supongo que esto tendrá una mala traducción porque en España esta película se llama de otra forma, ¿no? Es parecido al Super Saiyan y en la misma película fue nombrado como tal, hasta que se confirmó que se llamaba realmente Super Saiyan falso. Nombrado así por ser considerado una fase incompleta y falsa de la transformación. Es decir, en un principio parecía el Super Saiyan, pero no lo era. Era una fase intermedia entre lo que es el Super Saiyan y el estado base. Muy interesante, ¿eh? Vamos a irnos a la vista general porque me parece realmente increíble. Creación y concepto de este Super Saiyan falso. Alguna imagen vais a tener durante el vídeo para que veáis cuál es el Super Saiyan falso y qué es de lo que estamos hablando, ¿no? En la creación y concepto nos pone, en realidad el Super Saiyan falso era originalmente como se veía el Super Saiyan. El equipo de Toei Animation recibió la información por parte de Akira Toriyama sobre cómo sería la transformación varios meses antes del estreno del largometraje animado, lo cual se convirtió en un objeto de promoción al mismo. Sin embargo, el 19 de marzo de 1991, el Super Saiyan como tal, se conoce hoy en día, que ya debutaría en el capítulo 317 del manga, es decir, un mes después del estreno de la película en cuestión. Aquí nos está diciendo que el Super Saiyan era el que salía en la película, el Super Saiyan falso, pero que el 19 de marzo de 1991, Akira Toriyama en el manga, introdujo el Super Saiyan tal y como lo conocemos ahora. Goku con el pelo amarillo, con los ojos ahí súper guau, con una fuerza realmente desproporcionada. Este es el Super Saiyan realmente que apareció en el 317 del manga, pero Akira Toriyama ya pasó un dibujo del Super Saiyan falso de la película de Dragon Ball Z, con lo cual aquí hubo un poco de confusión, ¿no? Finalmente, el Super Saiyan del capítulo 317 del manga, al que conocemos todos, es el que se ha quedado. Pero ojo, si hubiese sido el Super Saiyan falso, el real Super Saiyan, el Super Saiyan Blue lo tendríamos con las pupilas, o sea, con los ojos completamente blancos. Sería algo realmente, yo creo que realmente más épico. Quiero que me lo digáis en los comentarios porque es realmente curioso, ¿no? Vamos a ir a la apariencia. La apariencia de este Super Saiyan falso, esa transformación, presenta un aura dorada, perdida de la pupila e incremento de la musculatura. Además, el cabello no se vuelve dorado, pero sí se mantiene un elevado como el Super Saiyan, ¿vale? La piel y el pelo negro de Goku se iluminan dentro del denso velo de energía, combinando sus colores visualmente. Todas las características externas hacen de esta iluminación muy similar a la técnica del Kaioken. Sí que es verdad que la iluminación interior, si quitas el aura, se parece al Kaioken, pero con el aura, más musculatura y el aura, ya parece muchísimo más Super Saiyan, por así decirlo, ¿no? Me ha parecido bastante interesante esta esquela. Poder, vámonos al poder. Esta forma le da al usuario un gran incremento rápido del poder del cual su multiplicador es desconocido. No se sabe el nivel de poder de esta fase. Pero fue lo suficientemente fuerte como para combatir y superar al enemigo superior como Slug, en estado base, eso sí, durante un tiempo. Pero la desventaja de esto es que la transformación es temporal, durando solo unos momentos. Es decir, Goku sacó una energía como el ultra instinto, un estado, pero que fue por unos momentos. Realmente me parece increíble. Podría comentaros la historia del Super Saiyan falso, pero quiero que veáis la película de Slug, ¿no? Entonces, esta parte no nos vamos a saltar y vamos a ir directamente a las curiosidades de esto, que es realmente increíble, ¿no? Curiosidades. Vamos a mirar las curiosidades de esta Super Saiyan falso. Debido a la naturaleza de la transformación, considerada por sus creadores como un simple vestigio del desarrollo del Super Saiyan en la serie, el equipo creativo nunca tuvo la necesidad de utilizarla de nuevo después de su debut, dejándola como una curiosidad. Esto se ha quedado en el mundo de Dragon Ball como una curiosidad. Es decir, no la han vuelto a utilizar. Ni siquiera la hemos podido ver introducida en los videojuegos. Creo que esta transformación debería de darse más a conocer. Este estado de Goku, aprovechando en Dragon Ball Super, que está el ultra instinto, que están los nuevos estados, podría ser una transformación realmente increíble. Pero no la han vuelto a utilizar. No sé por qué. Realmente me parece algo curioso y algo a destacar, ¿no? Bueno, una de las curiosidades más que vemos aquí es el concepto y apariencia de esta forma es similar al poder Super Saiyan conocido por Goku en el anime Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Bueno, esto ya lo sabíamos, por así decirlo, ¿no? El poder Super Saiyan es... bueno, no sé si lo habréis conocido. Podríamos hacer un vídeo sobre esto. El poder Super Saiyan es cuando Goku no llega a la transformación del Super Saiyan, sino que sale el aura del Super Saiyan y el pelo se le va hacia arriba. Sigue conservando el pelo negro, por así decirlo. Eso tiene un poder más bajo que el Super Saiyan, por así decirlo, ¿no? Vamos a continuar, porque hay una curiosidad del Dragon Ball Xenoverse. En Dragon Ball Xenoverse 2, si el patrullero utiliza la técnica munición infernal mientras está transformado en los estados Super Saiyan, tendrá el cabello base, pero con el aura dorada característica de esta forma. Este error fue corregido en la actualización 1.8 del juego. No podemos disfrutar del Super Saiyan falso original en Dragon Ball Xenoverse 2, puesto que fue corregido y fue, pues bueno, pues un error, ¿no? Por así decirlo. Esto es de la categoría Saiyans. La verdad es que esta curiosidad me ha parecido realmente increíble. Podría haber puesto más curiosidades y más cositas, pero vamos a dejarlo aquí. Quiero que me digáis qué os parece el Super Saiyan falso. A mí me parece realmente curioso y creo que vais a ver las imágenes durante el vídeo del Super Saiyan falso. Creo que os puede gustar, ¿no? Por así decirlo. Y creo que hacer un vídeo sobre esto es bastante interesante, ¿no? Si os ha gustado y queréis más curiosidades y que reaccione a capítulos de Dragon Ball, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal, activar la campanita, que nosotros nos veremos en un nuevo vídeo aquí muy pronto. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y como ya sabéis, ahora por las noches estamos jugando a Resident Evil 7 en el canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción, podéis seguirme en las redes sociales. Y para más vídeos así, darle al botón de like. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.